¿A dónde vais, doña Inés? Dejadme salir, don Juan, que os deje salir. Señor, sabiendo ya el accidente del fuego, estará impaciente por su hija el comendador. ¿El fuego? ¡Ah! No os dé cuidado, por don Gonzalo, que ya dormir tranquilo le hará el mensaje que le he enviado. ¿Le habéis dicho? Que os hallabais bajo mi amparo segura, y el aura del campo pura, libre, por fin respirabais. Cálmate, pues, vida mía, reposa aquí un momento, olvida de tu convento la triste cárcel sombría. ¡Ah! No es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor. Esta aura que vaga llena de los sencillos olores, de las campesinas flores que brota esa orilla amena, esa agua limpia y serena, que atraviesa sin temor la barca del pescador, que espera cantando el día. No es cierto, paloma mía, que están respirando amor. Esa armonía que el viento recoge entre esos millares de floridos olivares, que agita con manso aliento. Ese dulcísimo acento con que trina el ruiseñor, de sus copas morador llamando al cercano día. No es verdad, gacela mía, que están respirando amor. Y estas palabras que están filtrando insensiblemente tu corazón ya pendiente de los labios de don Juan y cuyas ideas van inflamando en su interior un fuego germinador no encendido todavía. No es verdad, estrella mía, que están respirando amor. Y esas dos líquidas perlas que se desprenden tranquilas de tus radiantes pupilas convidándome a beberlas, evaporarse a no verlas de sí mismas al calor. Y ese encendido color que en tu semblante no había. No es verdad, hermosa mía, que están respirando amor. ¡Oh sí, bellísima Inés! Espejo y luz de mis ojos, escucharme sin enojos, como lo haces. Amor es. Mira aquí a tus plantas, pues, todo el altivo rigor de este corazón traidor que rendirse no creía, adorando, vida mía, la esclavitud de tu amor. ¡Cachad, por Dios! ¡Oh don Juan, que no podré resistir mucho tiempo sin morir, tan nunca sentido afán! ¡Ah, callad, por compasión, que oyendo os me parece que mi cerebro enloquece y se arde mi corazón! ¡Ah, me habéis dado a beber un filtro infernal sin duda, que a rendiros os ayuda la virtud de la mujer! Tal vez poseéis don Juan un misterioso amuleto que a vos me atrae en secreto como irresistible imán. Tal vez Satán puso en vos su vista fascinadora, su palabra seductora y el amor que negó a Dios. ¿Y qué de hacer hay de mí sino caer en vuestros brazos si el corazón en pedazos me vais robando de aquí? ¡No, don Juan! En poder mío resistirte ya no está. Yo voy a ti como va sorbido al mar ese río. Tu presencia me enajena, tus palabras me alucinan y tus ojos me fascinan y tu aliento me envenena, don Juan. Don Juan, yo lo imploro de tu hidalga compasión o arráncame el corazón o ámame porque te adoro, alma mía. Esa palabra cambia de modo mi ser. ¿Qué alcanzo? ¿Qué puede hacer hasta que el Edén se me abra? No es Doña Inés, Satanás, quien pone este amor en mí. Es Dios que quiere por ti ganarme para él quizá. No, el amor que hoy se atesora en mi corazón mortal no es un amor terrenal como el que sentí hasta ahora. No es esa chispa fugaz que cualquier ráfaga apaga. Es incendio que se traga cuanto ve inmenso voraz. Desecha pues tu inquietud, bellísima Doña Inés, porque me siento a tus pies capaz aún de la virtud. Sí, iré mi orgullo a postrar ante el buen comendador. y os habrá de darme tu amor o me habrá de matar. Don Juan de mi corazón. Silencio. ¿Habéis escuchado? ¿Qué? Sí, una barca ha atracado debajo de este balcón. Un hombre embozado de ella salta. Brígida, al momento, pasad a eso otro aposento y perdonad Inés Bella si solo me importa estar. Tardarás poco a beser. Gracias.